Esta noche en tierno y contundente le toca a Santa de Jesús Ramírez, esposa del cabo que ultimó a balazos. A la arquitecta pues da declaraciones y dice que irá con su esposo hasta el final. Santa, dale gracias a Dios que tu esposo está vivo y tú puedes decir que va a ir con él hasta el final. José Rosado no puede decir lo mismo de su hija. Señores, y Radamés Jiménez al inicio del diálogo detaca la violencia que vive el país y pide un minuto de silencio por todos los hechos violentos de las últimas horas. Hidalgo a la presidencia del ADP pues que explique lo que usted verá a continuación. De esta y otras informaciones hablaremos y comentaremos en este subprograma tierno y contundente por Cinevisión, canal 19, 12, 12, 30 de la medianoche. Espéralo, ADP. Adiós. Adiós. Adiós.